Nosotros hemos llevado a los tribunales a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión, que afecta a cerca de 4 millones de abonados, una subida de tarifas que se produce después de haber lanzado al mercado estos productos, anunciando que mantendría el precio para siempre, que no habría ningún tipo de subida. Y además subida de tarifas que se produce incumpliendo, además de esa publicidad, los compromisos de permanencia que tiene Movistar con millones de usuarios, que son compromisos que vinculan no solo al cliente, no solo obligan al usuario a estar dos años con la compañía con esa tarifa, sino que también obligan al operador de telecomunicaciones a mantener los precios durante ese periodo de dos años. Y un juez, el titular del juzgado mercantil número 8 de Madrid, que es el que recepciona el caso, acaba de admitir a trámite la demanda con el valor importante que representa el que va a hacer un llamamiento a los cerca de 4 millones de usuarios de Movistar Fusión a que se personen en la causa, a que se personen de forma gratuita y además lo hagan reclamando su dinero o, desde nuestro punto de vista, también posiblemente reclamando las indemnizaciones económicas que plantea un contrato de permanencia, que no solo vincula a la operadora, sino también al cliente. Vamos a tener tres perfiles de usuario. El primero es el que se ha quedado, el que se resignó con la subida y hoy puede reclamar los 5 euros al mes que ha venido sufriendo de incremento, más todos los que se sigan produciendo de aquí a que se viste la sentencia y ésta sea firme si, como esperamos, ganamos en los tribunales esta batalla contra Movistar. El segundo perfil de usuario es el que se fue antes de la subida, el que no aceptó el incremento, se cambió de compañía y nosotros entendemos que ese usuario, Movistar, tiene que indemnizarlo, tiene que abonarle la penalización del contrato de permanencia de hasta 190 euros, que es la misma que Movistar le cobra a un cliente cuando es él el que se va de la operadora unilateralmente, cuando se da de baja en el contrato. Nosotros consideramos que los contratos de permanencia vinculan a las dos partes y, por un principio de reciprocidad, Movistar tiene que pagar la misma penalización a los clientes, en este caso, que la que le hubiera cobrado a los usuarios si hubieran sido ellos los que hubieran dicho no quiero seguir con la compañía, aunque mantenga los precios. Y luego tenemos un tercer perfil de usuario, que es el que se quedó un mes, dos meses, tres meses, pero llega un momento en el que entiende que no quiere seguir con una operadora que le ha subido las tarifas, encuentra otra oferta mejor y se va. A ese usuario es posible que Movistar le haya cobrado la penalización y es posible también que la hubiera pagado. Estos usuarios pueden reclamar la devolución de la penalización que les cobra a Movistar si es que la abonaron, que sea Movistar quien le pague a esos clientes la penalización por haber sido la compañía a la que incumple el contrato de permanencia y el mes, dos, tres, cuatro meses que haya pagado con incremento en la tarifa en cinco euros. Esta acción queremos insistir en que la ponemos en marcha ante la absoluta dejación de las Administraciones. El Ministerio de Sanidad, que es el competente en protección al consumidor, el Ministerio de Economía, que tiene en su organigrama la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no han hecho nada para defender a los consumidores. Y las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas ante las que denunciamos este fraude, ninguna ha anunciado medidas, pese a que hay millones de usuarios afectados en todo el territorio nacional. Por tanto, una vez más, las Administraciones no cumplen con su obligación, no se enfrentan a una multinacional, hacen dejación de sus responsabilidades con los ciudadanos y nos obligan a ir a los tribunales. Esperamos que logremos vencer a este gigante de las telecomunicaciones por la vía judicial, pero sobre todo esperamos que, de forma masiva, los usuarios se personen en la causa. Por eso, hoy creamos una plataforma nacional de afectados por el fraude de la subida tarifaria de Movistar Fusión. Hemos habilitado una página web, facua.org barra demandamovistarfusión, e igualmente ese es el hashtag que vamos a utilizar para difundir la acción en las redes sociales, demandamovistarfusión. Ahí los usuarios pueden inscribirse en la plataforma de forma totalmente gratuita para recibir asesoramiento sobre cómo deben proceder y documentación. En el momento en el que se ponga en marcha el llamamiento a los afectados por parte del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, vamos a facilitar la documentación, tres modelos de acción a los usuarios, y en función de su perfil podrán rellenar esos modelos, adjuntar la documentación que les plantearemos, y con ella dirigirse por correo certificado al juzgado para personarse en la causa. Insisto, de manera totalmente gratuita. Estamos ante un caso de cuantía inferior a los 2.000 euros, y por lo tanto no es necesario acudir ni con abogado ni procurador.